Reiteramos la continuidad de la dirección técnica de la selección sub-15 de Chacabuco. Me parece que fue muy acertado porque continuamos con un trabajo que empezamos el año pasado, sabiendo y teniendo la experiencia de haber trabajado. Ya sabemos este año las diferencias que tenemos con el año pasado. Y bueno, vamos a empezar a trabajar desde un punto de vista bastante distinto al año pasado. Suponemos que vamos a tener una cantidad de chicos muy interesantes. La verdad que venimos haciendo un trabajo de búsqueda y de seguimiento. Desde hace tres meses, con todo el equipo. Seguimos con el mismo equipo de trabajo del año pasado. Que está integrado por Facundo Fittipaldi, que es mi ayudante de campo. Por Sergio Batista, que es el preparador físico. Tenemos un entrenador de arquero que es mi sobrino y mi hijo que nos hace la parte de auxiliar de campo. Él es el que más o menos siempre está colaborando con el profe o con el entrenador de arquero. Así que bueno, hicimos una búsqueda y un seguimiento de chicos muy buena. Tenemos muy buen material este año. Pienso que vamos a empezar a trabajar dentro de un par de semanas. Esta semana o la otra ya creo que sale la lista de los integrantes. Así que bueno, estamos con mucha expectativa. Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar. Esperamos hacer un trabajo bueno que nos lleve a lo más alto. Y bueno, estamos trabajando con esa idea. Queríamos arrancar un poco antes a entrenar, pero bueno, no se pudo. La idea es empezar cuanto antes. Vamos a hacer primero, para ver dónde estamos parados, un test. Y bueno, veremos ahí cómo están en la parte física los chicos. A partir de ahí trataremos de nivelar. Y vamos a trabajar también mucho lo técnico-táctico. Que es más que nada lo referido al juego, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Por eso justamente estamos potenciando ese tipo de trabajos. Y bueno, sacar lo mejor de cada uno de los chicos. Tenemos muy buenos defensores, muy buenos mediocampistas. Vamos a generar creo que muy buen juego. Y tenemos delanteros que realmente la están metiendo. Hay dos chicos muy interesantes. Obviamente no puedo decir los nombres todavía. Pero que van a llevar a la selección seguramente bien a lo alto. El proceso de adaptación de los chicos con sus nuevos compañeros. Vamos a tratar de que sea lo más rápido posible. Y bueno, vamos a trabajar también no solamente pensando en el ataque, en hacer una presión alta. Sino también en el retroceso, ocupando bien los espacios. Y tratando de tener un equipo ordenado, que juegue asociado, que tenga una salida rápida. Bueno, la idea del juego es esa. Esperemos que se lo podamos inculcar a los chicos. Y bueno, una de las cosas que también vamos a hacer, que el año pasado no pudimos, es hacer muchos partidos amistosos antes para tener mucho más rodaje que el año pasado. Y el año pasado fue bueno el balance, porque se logró clasificar primero en la zona. Y después tuvimos la posibilidad de pasar a cuartos. Pero bueno, tuvimos la mala suerte de perder por penales acá en Chacabuco, habiendo ganado el partido 2 a 0. Creo que este año, con la experiencia adquirida del año pasado, vamos a poder apuntar mucho más en el juego, que es lo que necesitamos para que el equipo logre su mayor rendimiento.